Con el patrocinio de Hyundai. Muy buenas noches, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la otra cara de la moneda. Soy Laura Puente. Un verdadero gusto, un placer estar con todos ustedes como cada noche. Empezando diciembre, un mes maravilloso, al que muchísimos les gusta o nos gusta, me incluyo, en ese grupo. Y por eso hoy quisimos hacer un programa diferente para todos ustedes. Tenemos a una invitada que sin duda alguna todos conocen, una mujer maravillosa, con una carrera artística impresionante, impecable. Estoy hablando de Maía, a quien le damos la bienvenida. Y nos da muchísimo placer que nos acompañe. Hola, hola a todos. Hoy sí que es la otra cara de la moneda. Muy, muy honrada de poder estar en este programa que siempre es como al servicio de toda la situación sociopolítica colombiana. Esta vez vamos a estar un poco más folclóricos, que creo que hace parte también de diciembre. Diciembre con su alegría, ponerle ánimo y también, ¿quién quita que también entremos en la parte cultural? Maía, claro que sí, tenemos tiempo de sobra para hablar de eso, de muchísimas cosas. Y ya lo decía yo, quisimos traerla, quisimos invitarla hoy, porque es diciembre, sin duda alguna, un mes que muchísimos disfrutan, disfrutamos muchísimo. Me imagino que usted también. Sí, nosotros estamos muy contentos porque primero en diciembre, aunque no son vacaciones para nosotros, pero sí es la oportunidad donde podemos tener mucho contacto con la gente. Y obviamente el público decembrino, digámoslo así, de los shows que tenemos en diciembre, siempre es, ya tiene otra nota, tiene otra onda, no me puedo quejar, nosotros como Maía siempre tenemos gente maravillosa en todos nuestros shows, pero diciembre tiene, es diferente, es bien sui generis, la gente está más presta a rumbear, pero también a oír canciones, a tener un poco más de alegría, hay una predisposición a una frecuencia muy chévere y eso abarca la parte musical. Bueno, Maía, usted decía que no son vacaciones para usted de esta época del año, imaginamos que así pasa para muchísimos artistas también, y pues es lógico por lo que ya explicaba. Pero, ¿qué viene entonces? ¿Qué tiene para este diciembre? Bueno, para este diciembre tenemos un par de novenas en algunas ciudades del país, en centros comerciales. ¿En dónde? ¿Para que la gente se organice de una vez? Por lo menos, de lo que me acuerdo ahora, tenemos, si Dios quiere, el 17 de diciembre, Gran Estación. Acá en Bogotá. Sí, Bogotá. También estamos con nuestra fundación de perritos, la cual estamos siempre pendientes, es el 16 de diciembre, también en Bogotá, en Home Century, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde vamos a tener comparsas de Navidad para que lleven sus perros y puedan participar en todo lo que es la posibilidad de apadrinar y eso. También estamos con los shows de Mujeres a la Plancha, recargados, que ya la temporada se está acabando, es hasta el 20 de diciembre. Martes y miércoles, Teatro La Castellana, Bogotá, a las 8 y media de la noche. Y el próximo año, a partir de marzo, comenzamos la gira nacional que estamos tan deseosos de hacer, la Barranquilla, Cali, Medellín, estamos logrando, tratando de armar Bucaramanga, Popayán, Cartagena. Entonces, bueno, viene Camellito, gracias a Dios, tendremos un enero, un poco mitad de enero tranquilo, que es como la época en donde ya yo estoy con mis padres y ese enero... Claro, ahí sí, ya aprovecha para descansar un poco. Enero del enero 8 a enero 15, que son como mis vacaciones, para mí eso es fin de año, Navidad, cumpleaños, todo junto, así no pegue con la fecha normal, pero bueno, como para nosotros es más la calidad del tiempo que estamos juntos que ya la fecha, creo que vale la pena. Además, la energía que uno logra acumular en todos estos shows de diciembre es una cosa que no tiene precio. Maía, Mujeres a la Plancha, ya usted estaba hablando de eso, ya lo mencionaba un poco, pero contémosle también a los televidentes, porque es que no es solo Maía dentro de ese espectáculo, dentro de ese show, me contaba antes de empezar el programa, que ha tenido un éxito impresionante, que incluso ya llevan 100 presentaciones. Sí, 100 funciones. Entonces, bueno, les cuento. Mujeres a la Plancha recargado es la segunda temporada de una función o teatro musical, teatro concierto, que tiene el Teatro Nacional. Esta segunda temporada se llama, por supuesto, Recargado, donde... Con otros artistas, ¿no? Con otros artistas, entre esos está Verónica Orozco, Carolina Gaitán, Diana Ángel, Adriana Botina, Juliet Pardao y Este Pechito Latino, en donde cantamos canciones de plancha que van contando de alguna manera una historia de amor y desamor, de odios, por todas las etapas que uno pasa en el enamoramiento y desenamoramiento, donde la gente recuerda en los conciertos como todas sus experiencias de relaciones y tocan mucho corazón, como también tiene momentos hilarantes, es muy íntimo, es muy personal también. El Teatro La Castellana da la posibilidad de eso. Hemos tenido la fortuna de tener siempre lleno. Afortunadamente. Desde el 22 de noviembre hasta el 20 de diciembre ya hemos tenido miércoles ya sold out. Pero es que María siempre llena, ¿no? No, 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 no creas, esto no está fácil, esto no es soplayas de botella. Aquí nosotros hacemos el show, esté lleno o no esté lleno, estemos juntos, estemos con mujeres a la plancha o estemos solitos, pero lo importante es que cada show, no importa el número de personas que estén o el tipo de personas que estén o el tipo de show que sea, siempre le metemos el mismo corazón. María, esto no siempre es fácil o nunca es fácil, digámoslo así, porque cada cosa requiere lógicamente muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación que lógicamente usted se la imprime en cada cosa que hace y que elabora también. Pero háblenos de eso, o sea, ¿cuál es el reto, digamos, o qué es lo más difícil de hacer música en la actualidad? Bueno, ahí hay muchos aspectos. Desde el punto de composición, producción, venta, interpretación, el manejo de la voz, todo ha cambiado desde 2002, 2003 en adelante, el mundo ha cambiado gracias a la tecnología. Se duró un tiempo en lograr uno acomodarse a toda esta nueva situación de tener la música por todos lados, de poder copiar la música donde quisieras, de darnos cuenta que la música es libre, que de alguna manera hay que respetar los derechos de autor y de interpretación y logramos llegar a un punto a través del streaming. En YouTube también se logran tener regalías y todo. Y creo que nos estamos adaptando. Una cosa que ha sido clave es que ahora el artista debe ser mucho más entregado a su público, mucho más real. Las redes sociales le piden eso. Las redes sociales también dan las ventajas de poder tener una retroalimentación también de lo que haces casi inmediata, instantánea. Eso te brinda también una luz muy grande. Ya no tienes que sacar un disco completo, puedes ir sacando canciones. Porque vivir de la música significa que es un matrimonio. 50% lo que te gusta a ti y 50% lo que la gente quiere ver de ti. Esto es un matrimonio. Porque si no, toca quedarse cantando en el baño. Uno propone y la gente va disponiendo. Pero eso le ayuda en cierta medida, ¿no? A tener, digamos, ese feedback siempre de la gente. Dice, bueno, esto le gusta al público, esto de pronto no le gusta tanto. Total, la retroalimentación. Pues para mí las redes no son una ventana a mi privacidad. Es una ventana a mi vida de una manera personal, pero no de una manera privada. Nosotros tratamos de usar las redes siempre de una manera mucho más respetuosa, tanto con el público como con nosotros como personas, porque nadie deja de ser persona por más que hagamos música y seamos personas públicas. La parte musical, sobre todo la parte del artista, es que ahora es una entrega total. Debes el público, sobre todo el colombiano, porque Colombia está pasando por un momento maravilloso a nivel musical. Se ven todos los premios, se ve en todo el planeta como también la música ha cambiado la manera como la tierra, el mundo nos ve como país. Entonces, pues los colombianos se han vuelto muy, muy juiciosos, acuiciosos con definir qué quieren de sus artistas. Se han vuelto también, como te digo yo, que quieren calidad en vez de cantidad. Entonces, tienes que ser buen músico, tienes que darte a tu público. Cada show que haces buscan cada vez más cosas, no solamente cualquier deslumbre, porque ya hay una relación mucho más íntima entre artista y la persona que decide ser seguidor de la música y de la persona. Va muy ligado. Creo que las canciones ahora cumplen la clave de todo. Las canciones son el momento. Las personas compran y consumen canciones. La gente quiere sentirse identificada y conectada con las letras y la rítmica y la melodía y la armonía de una canción. Y a través de eso, un artista llega a encaminarse con sus diferentes seguidores y fanáticos. Bueno, Maya, vamos a hacer la pausa aquí en la otra cara de la moneda. Los invitamos a que continúen con nosotros en segundos. Venimos para seguir esta conversación con esta gran artista colombiana. Quédense con nosotros. Muy bien, continuamos. Estamos en la otra cara de la moneda. Gracias por estar ahí, por continuar con nosotros en este inicio de diciembre. Y bueno, continuamos esta entrevista con Maya. Maya, háblame bonito. Sí, háblame bonito. Es nuestro más, pues el último sencillo que lanzamos, nuestro cuarto sencillo que lanzamos de nuestra más reciente producción, que ya lleva un año, un año larguito, al aire. Y háblame bonito es un tema que toca sobre todo el buen manejo de la comunicación, la armonía. Todos tenemos derecho a tener una posición, pero lo que no tenemos derecho es a envenenar esas posiciones con el fin de tratar mal a la otra persona. Buscando también, la canción habla de cómo a través de hablar bonito y la conexión puede haber un mejor cortejo, enamoramiento, flirteo, que son cosas que de pronto se pierden por la inmediatez por la que estamos pasando en el mundo. No solamente a nivel musical, es todo. Todo lo queremos para allá, porque todo lo tenemos a la mano. Sí, también es cierto. Entonces, eso hace que todo cambie. Entonces, buscar un poquito la mística que a veces se pierde y que muchas veces es tan importante, porque los humanos podemos querer todo para allá, pero cuando lo conseguimos todo enseguida nos volvemos muy desechables. Pero cuando todo cuesta trabajo conseguir, lo atesoramos. Y una de las cosas es hablar bonito. Y aplica para muchos sentidos, ¿no? Para las relaciones, para los trabajos, para absolutamente todo. Hablarnos bonito es esencial para crear, también decir no a la violencia en contra de la mujer. Hay que hablarnos bonito y que las mujeres exijamos que nos hablen bonito. Una de las situaciones más complejas en este momento, que las mujeres somos las patrocinadoras de este machismo y de esta falta de respeto. Nosotras mismas, sin darnos cuenta, nos faltamos al respeto y permitimos unas cosas que ya no podemos decirle nada a otra mujer o al otro sexo. No importa quién sea, tenemos que saber y debemos exigir el buen trato y dar el buen trato. Las mujeres debemos unirnos, no echarnos tanto veneno. Entre las mismas mujeres, ¿no? Sí. De hecho, esta semana hay una campaña de la Organización de las Naciones Unidas en rechazo hacia la violencia contra la mujer. Se llama Orange the World. Recientemente tuvimos la oportunidad de tener a la directora de ONU Mujeres aquí también. Y aprovecho para decirle a la gente justamente eso, que debemos unirnos y rechazar ese tipo de violencia en todo sentido hacia las mujeres. Y, Maía, con relación a lo que decía, qué bonito que se haga eso desde la música. Porque fíjese que han surgido muchísimas campañas en los últimos años, en los últimos tiempos con relación a eso. Incluso hay una del Ministerio de Tecnologías que se llama Bajemos el Tono. Pero todo eso surge justamente en torno a la forma en que nos agredimos y que incluso lo hacemos por redes sociales. Sí, las redes sociales se han vuelto un exhausto. De alguna manera, nosotros trabajamos con una ONG que se llama Ayuda en Acción y trabajamos en el monte. Yo me voy para Montes de María. Los Montes de María. Sí. Estuve por allá recientemente. Voy mucho al salado y hacemos un trabajo psicológico de catarsis a través de la composición musical, sea músico o no. Y una zona supremamente afectada también por la violencia en nuestro país. Pero es con una resiliencia maravillosa. Y una de las cosas que veíamos era que el odio está en las ciudades. Está empoderado por personas que no empuñan un arma, sino que empuñan una red social, que tienen toda la educación del mundo. Han pasado por universidad y colegio y dicen unas cosas para votar el resentimiento, el miedo o todo lo que demuestra su ego de una manera tan terrible que es una cosa que debemos tener en cuenta. Incluso a veces injurias, ¿no? Sí, no siempre son los grupos almángeles de la ley o los políticos o los campesinos. Somos nosotros mismos que hemos tenido todas las bendiciones del planeta y seguimos echándonos varillas. Entonces es una cosa importante para revisar. Maía, ya que habla de todas las bendiciones del planeta, lógicamente, no puedo dejar de preguntarle por el tema del Papa Francisco, esa, ¿cómo llamarlo? No sé si actuación o por lo menos interpretación maravillosa que tuvo en esa misa campal del Papa Francisco, el máximo representante de la Iglesia Católica aquí en Bogotá. Eso fue un momento supremamente especial que incluso vemos todavía la gente en las redes sociales poniendo o subiendo ese momento, porque es que de verdad fue maravilloso. Fue un momento especial, una exaltación del espíritu, es un momento en donde uno se da cuenta que es más que carne y hueso, en que tantas personas se juntan en alabanza silenciosa, no importando la religión, estamos hablando de espiritualidad. Eso es algo que tenemos todo independiente de nuestras creencias y poder ver a Colombia o a la mayoría de los colombianos unidos en un espíritu de alabanza y de sentir una energía diferente. Creo que el Papa Francisco logró una cosa maravillosa y es que efectivamente sí nos podemos unir, sí nos podemos unir y podemos trabajar por una sola causa. Fuimos parte de un momento sublime a través de la lectura del Salmo 97, que fue un canto, pero es una lectura, por eso lo hicimos en el Ambón, con un protocolo y un misticismo que al principio no lo comprendíamos tanto y después nos dimos cuenta de lo importante que era llevar todo eso. Un ejemplo, una anécdota, no debíamos movernos al hacer la interpretación del Salmo. Y no era porque fuera una obligación, era una sugerencia que hacía el Papa Francisco porque era importante que no fuera protagonista el ente o la entidad que hacía el Salmo, sino que el Salmo mismo fuera el protagonista con sus palabras y su música. Después de hacer las cosas uno se da cuenta que hay cosas muy bonitas y que hay que experimentar y eso fue uno de los momentos más importantes de mi vida, pues aparte de que encontré el amor de mi vida, que me casé y que tengo a mis padres vivos y coleando. Ese fue un momento un momento que no tiene par y que va a ser muy difícil de volver a repetir porque eso no fue lo que cantamos, sino el momento, cómo, qué, cuándo y por qué. Y lo que generó eso en la gente, lógicamente, que era esa conexión que al final del día. En todos, porque al sentir esa energía uno también se carga. Nosotros somos cuerpos químico-electromagnéticos y sentimos todo ese tipo de cosas que lo hacen a uno palpitar. María, y la vimos muy activa con todo lo relacionado a la visita del Papa Francisco, incluso en el momento en el que se escogía el himno, esa canción oficial, junto con Héctor Tovo, recuerdo también un momento maravilloso. Sí, con Héctor Tovo, Fanilú. Fanilú también estuvo ahí. También parte de... había una cuota de los padres de la parte episcopal. También fue muy lindo y fue muy bonito ver cómo tantas personas de diferentes espiritualidades, categorías, de género, todos se unieron con el fin de buscar una canción y fue muy difícil. Yo no creo que éramos jurado, éramos un equipo que buscaba escoger la canción que pensábamos nosotros que podría representar mejor, pero como siempre eso de ser jurado, uno no es nadie para decir que está bien o que está mal. La música no es ni buena ni mala. Simplemente te gusta o no te gusta. ¿Quién es uno para vetar algo? Bueno, pero quedó una canción que también nos conectó muchísimo a los colombianos, a los que participamos de los eventos del Papa Francisco en nuestro país. Vea, María, y una cosa lleva a la otra, ¿no? Ahora con el tema del... El minuto de Dios, sí. Nosotros siempre hemos sido muy allegados a toda la situación del minuto de Dios. Bueno, por cuestiones de la vida y hemos estado en diferentes banquetes. Este banquete fue muy especial. Tuvimos la oportunidad de tener un aforo maravilloso. Contamos con mucha ayuda. A Colombia se le está... Se le está moviendo el corazón y pudimos estar con la gente, cantar entre la gente. Cantamos un poquito de música sacra. Cantamos también boleros. Cantamos nuestras más recientes canciones con el guito de la vieja guardia. Todo piano y voz, porque creo que era un momento también diferente, que requería de más intimidad y que no era un show o concierto, sino era un poco sentir a la gente y que ellos también nos sintieran de una manera más directa, porque estaban haciendo algo directamente de su corazón. Qué bonito, María. María, se nos acaba el tiempo, pero no sé si le parece, nos despedimos con música. Sí. Háblame bonito. Háblame bonito, ok. Cantamos un pedacito de Háblame bonito. Que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo confieso, además. Ay, qué bueno, qué bueno. Háblame bonito, háblame bonito. Dime cosas lindas que lo necesito. Háblame bonito, háblame bonito. Quiero enamorarme poquito a poquito. María, muchas gracias. A ustedes. De verdad que me encanta el mensaje, sobre todo el mensaje de esa canción y ojalá que todos nos pusiéramos en esa tarea de hablarle bonito a los demás. Sí, acuérdense que el odio es un veneno que se toma uno esperando que se muera otro. Eso no le hace daño al otro si no le hace daño a uno. Bueno, entonces, para que sepan que es verdad, que nada nos robe la paz. Un beso y feliz Navidad. Yo creo que esta sí fue la otra cara de la moneda, ¿no? María, muchísimas gracias. A ustedes también gracias por habernos acompañado esta noche en la otra cara de la moneda. Soy Laura Puente. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!